Todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quien Todos somos todo, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer Todos somos muchos en un mundo chato, si se pincha el coche, quien nos presta el gato Mirando las olas nos tranquilizamos, todos somos magos esquivando estragos Y es que todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quien Todos somos todo, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer Todos somos magos en un mundo vago, blandiendo martillos Cuando llueven clavos y cuando de pronto deja de llover Echamos de menos las nubes de ayer Y la rueda machaca los presentimientos, nos parece extraño vivir sin lamentos Y nos enfermamos para sanear la economía, y nos rompemos la garganta, cantando por alegrías Es que todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quien Todos somos todo, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer Todos somos raros, raros Todos somos raros, raros Todos somos raros, raros Todos somos raros